Mira, efectivamente, muchas parejas que tienen niños pequeños deben asumir que tienen una etapa retadora como ninguna. Entonces, es importante mentalizarse para que entiendan que esto no significa necesariamente que el matrimonio llegó a su fin. Al contrario, tienen un elemento nuevo que ambos buscaron, entonces tienen que responderle. Amigos gustosos, los invito a que vayan a nuestro canal de YouTube, le den a la campanita, se suscriban y compartan. Ahí pueden ver los programas pasados y muchos segmentos del gusto de la vida. El gusto, el gusto de las doce. Qué bien, bueno, pues vamos a tomar la llamadita, vamos a recibir a Aidee por llamada telefónica, pues tenemos un programita técnico. Aidee, por favor, cuando puedas nos llamas para ya entonces poder hacer la conexión, la conexión de cada viernes, ¿no? Para tener el segmento tan esperado y tan educativo con nuestra querida Aidee Domínguez. Estamos esperando la llamadita. Ay, mira, también escribió Alexander. Ahí está, ahí está, permiso Carrasco. Ahora sí, ahí la tengo. Hola, hola chicos, aquí estoy. Hola, hola, hola. Te escuchamos bastante bien. Feliz. Bueno, Aidee. ¿Me escuchan bien? Sí. Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, pues gracias chicos, feliz de estar con ustedes como cada semana. Con un tema interesante, vamos a abordar hoy cuando la llama se apaga en la vida de pareja. Ay, papá. Ya saben. Ahí papá, mujer. Ese apagamiento cuando no estamos en nada, cuando el sexo es escaso, cuando estamos con un truño, cuando no nos tomamos en cuenta, cuando esa relación se siente como que, como que, ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, tú eres que mío. ¿Qué es lo que tú y yo somos? Eso lo viven muchas relaciones, señores, y es un tema muy serio. Claro, y esto puede pasar, no importa que la persona, que la pareja tenga mucho o poco tiempo, ¿verdad, Aidee? ¿Qué es lo que pasa después de un tiempo? Tienen unas demandas muy elevadas de energía, de recursos y de atención y se pueden descuidar de ellos dos. Ay, 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 ay. Eso es muy importante que entre pareja se converse y se entienda por el momento en el que está la pareja. Porque eso que mencionas de cuando hay niños pequeños que son muy demandantes y a veces uno está agotada o agotado el papá, el otro debe de entender que es una etapa y que es un momento que están viviendo y por ser un poquito empático en ese sentido. Pero también está, me imagino, el tema de cuando ya es una pareja de muchos años que ya todo se vuelve monotonía o rutina. Entonces, me gustaría que abordáramos el tema como por ahí, por esa onda. Claro, claro. Mira, efectivamente, muchas parejas que tienen niños pequeños deben asumir que tienen una etapa retadora como ninguna. Entonces, es importante mentalizarse para que entiendan que esto no significa necesariamente que el matrimonio llegó a su fin. Al contrario, tienen un elemento nuevo que ambos buscaron, entonces tienen que responderle. Es fundamental que a pesar de que somos padres, no perdamos de vista que primero somos pareja, primero somos nosotros y debemos darnos el tiempo de pareja, la parte sexual, la parte de recrearnos, el conversar, el admirarnos. Porque esto le pasa a muchas parejas, dejan de admirar al otro, dejan de respetar y de ver con ojos de orgullo a esa persona. Entonces, ¿qué sucede? Me voy anestesiando afectivamente contigo. Otro punto importante, tengan hijos o no. Oigan esto, señores. Las parejas dejan de tocarse. No se tocan, no se besan, no se acaricien, no se meten manos, no andan como inspirando en el otro, un romance y una chulería que no se puede negociar. Cuando a mí deja de gustarme esa persona y yo ya su olor no me atrae o no lo procuro o no le piropeo, tú y tal lindo, mi amor, mi macho, mi hembra. Esas palabras coquetas y morbosas incluso son sumamente necesarias porque recuerden que afuera en la calle hay mucha gente disponible para decirle eso a uno. Ya lo saben. Entonces, yo tengo que alimentar mi morbo en casa para que afuera yo no tenga hambre. Tiene sentido, ¿verdad? Claro que sí. Hay gente que da todo por sentado, ¿sabes? Que se sienten muy seguros y entonces como que ya yo la tengo, ya yo me esforcé por tener eso conmigo, déjame yo enfocarme en otra cosa. No, es que eso es una matita que se riega todos los días. Exactamente. Está correcto. Acabas de mencionar algo fundamental, Katherine. Gente que se queda por sentado al otro. Fíjate, hay personas con una pareja que los ama tanto, que cuida, que sirve, que atiende, que se le ve la sitzie en los poros. Y entonces la otra parte asume, ¿no? Pero es que la tengo loca por mí. Exacto. Y entonces se van a la calle a ver novedades, a ver otros atractivos, porque dan por sentado que esa persona en casa nunca los va a dejar, nunca se va a aburrir y nunca se va a dar cuenta de que yo no estoy devolviendo igual. Y créanme, hay muchísimas parejas con esa dinámica de que tú no inviertes porque el otro invierte tanto que yo creo que no es necesario que yo invierta. Y ahí viene una monotonía catastrófica que causa muchas crisis y muchos dramas. Así es, así es. Eso que dice Katherine y lo que tú dices también de tocarse, decirse una palabrita, piropearse. Eso es, yo creo que lo que lo que genera una una conexión entre la pareja muy chula, muy única entre ellos y que mantiene un poquito la llama viva. Porque cuando hablamos de la llama viva o de cómo se apaga la llama, nos vamos siempre como que al sexo directamente, pero no tiene que ser. Hay otras cositas que puede ser en el día a día que tú puedes mantener tu llama viva y ponerse hombre rápido. Claro, claro. Tú sabes que el sexo es algo muy breve. El sexo es un acto muy puntual de dos o tres minutos. Entonces no podemos dejarle todo al acto sexual. Hay un erotismo cotidiano, hay una chulería natural, regular. Como dije anteriormente, yo te toco la mano en el carro, yo me río contigo, te hago un chiste, te rompo el esquema, te acaricio por el cuello, por el hombro, te recibo o si llegamos del trabajo, nos saludamos, un abrazo, un beso. Pero no di que un beso así, di que a lo loco, un beso con lengua. O sea, veníamos ya para acá. Claro. Lo consumo. Las parejas no se están despidiendo, señor. Las parejas se van para el trabajo y no hay una despedida bonita. Lo consumo, lo consumo. Me gusta ese consejo. Estoy de acuerdo. Aide, ¿tú sí crees que la llama se puede volver a encender en una pareja que ya está como que... Como... Pocha. Pocha. Deforestada, deforestada. Sí, claro que sí. No votan chipa. Mira, esto va a depender de los dos. Los dos tienen que estar conscientes de que se apagó la llama. La llama en una pareja no significa que todos los días estemos ardiendo y estemos como que, wow, qué euforia sentimos como al principio. Eso es imposible. Y no hay sistema nervioso que aguante eso. Lo que pasa es que aunque yo tengo una rutina y una cotidianidad contigo, aún así, yo siento que tú me sigues amando, que tú me respetas, que yo soy importante en tu vida, que tú me añoñas, que tú me cuidas, que tienes calles afectivos, que te gusto, que tú toques el trasero, agarra, mi mujer, agarra, eso es mío. Claro, eso es importante. Esta gente está... Tú has traído un tema aquí, mi amor. Aquí hay una decena. Estamos como motivados, ¿no? Yo espero, salgan, salgan para sus casas a poner manos, que esto funciona, por favor. Ay, de, imagínate tú que el tema está tan bueno, que el viejo Ñongo se despertó. Sí, yo estaba como medio... Ay, de, sabemos que a lo largo del tiempo los matrimonios van pasando crisis. ¿Se podría o hay una estadística de por año que uno pueda saber, bueno, mira, estoy en mis primeros cinco años, estoy en mis primeros diez años y mi matrimonio está entrando en una crisis. ¿Y qué hacer para contrarrestar eso? Claro que sí. Mira, la gente popularmente dice que hay crisis a los siete, a los catorce, a los veinte. Eso es relativo. Lo que pasa es que en esos años, más que contar años cronológicos, están las etapas vividas. Cuando llegan los hijos es una etapa sumamente compleja de retos y demandas económicos, afectivos. Hay que entregarle mucho a un hijo y eso hace que la pareja se ponga en segundo plano. Esa es una etapa delicada donde hay que entender que podríamos enfriarnos, pero estamos criando y no tendremos la euforia del inicio, pero podemos seguirnos amando. También en la etapa donde los hijos se van independizando, catorce, quince, ya están en el deporte, se están enamorando, están en el inglés, están en el colegio y tienen poco tiempo en casa. Las parejas comienzan a verse como más solos. Ah, pero ya los chicos no nos necesitan tanto. Y aquí hay parejas que dicen, ¿y tú y yo qué somos? Porque ya nos unían los muchachos, pero aparentemente ahora yo siento que hay un cambio. Y hay otra etapa con el nido vacío. Cuando los hijos se van, ahí es que sabemos si la piña da para jugo. Porque miren, las parejas que se divorcian a los veinticinco, treinta años de casados son muchísimas. Por un tema de que no fueron pareja. No fueron pareja, fueron padres. Y aquí también vemos muchas separaciones y muchas crisis. O sea, que sí que requirió, hay crisis puntuales, hay elementos que se pueden predecir y se podrían evitar. Pero también hay que estar pendiente de, te estás enfriando conmigo, ya no me dices que me amas, ya no me tocas, no compartimos actividades, la conversación es monótona, no estamos hablando de nada prácticamente, estamos muy mecánicos. No te digo que te amo, no te dedico unas flores, no te mando un poema, no hay romance. Esas son banderas rojas que hay que considerar como muy importantes. Excelente. Vamos a hacer una pausa muy breve, Aide, y al regreso continuamos con este tema que está buenísimo. Cuando se apaga la llama en la relación. No se vayan porque tenemos mucho más en El Gusto de las 12. Continuamos en El Gusto de las 12 y como dijimos antes de la pausa, tenemos a Aide Domínguez con el tema cuando se apaga la llama. Así que atentos, si quieren alguna pregunta, alguna consulta, pueden hacerlo por YouTube. ¿Por qué no? Y aquí vamos a hacer la preguntita Aide. Aide, querida. Aquí estoy. Perfecto. Entonces hablábamos de cuando la llama se apaga, en la relación y demás. Ahora me gustaría, tú has dicho de todo y pinceladas, ¿verdad? Pero como específicamente, ¿qué podemos hacer si nos damos cuenta que la llama de nuestra relación está como ya casi apagándose en cenizas y queremos revivirla? ¿Cuáles son esas cositas que debemos de iniciar? Mira, mira, Aniel, esto es un tema básico. Yo sé que es una cliché y que se habla muchísimo de esto, pero hay que seguirlo diciendo porque es que es importante. Tienen que comunicarse lo que está pasando. Se dice que las parejas que subsisten, que se mantienen a flote, son las parejas que abran las cosas incómodas, no las ocultan. Entonces, si tú tienes tu relación de capa caída, apagada, tú tienes que confrontar a tu pareja y decirle que estás notando tal o cual cosa, que te preocupa, que te interesa rescatar. Entonces tú tienes que ver la disposición de tu pareja al decirle esto. Está la defensiva, se justifica, me dice que estoy exagerando, que qué drama que yo tengo. Ahí tenemos un problema importante de que la otra parte está en melén con los pastores y le está gustando que estemos anestesiados. Eso no es bueno, pero hay que hablar primero. Yo te iba a decir hace un ratito que a veces hay uno de los dos que quiere intentar, pero el otro da como tú dices, como... Está bloqueado. No, bloqueado, que entiende que eso está bien. Entonces... Claro que sí. Sí, pero a mí una cosa, yo voy a agregar el guito aquí. El otro entiende que estamos bien porque el otro está contento haciendo otras cosas fuera del matrimonio, no lo de infidelidad. Hablo de que está trabajando muchísimo, que está con los panes en la esquina jugando dominó toda la noche, que está en el gimnasio por tres horas cada día, lo que sea. Está jugando en línea, está viendo el deporte. Hay personas que se casan o se unen en una relación y no están conectados con esa relación. Están en su vida anterior o no se sabe cuál vida, pero no están funcionando como pareja. Entonces mi deber, como tu pareja, es hacértelo saber. Claro. Dale, Caterina. Aide, están haciendo preguntas en nuestro canal de YouTube, Los Gustosos, y tengo que decírtela. Feguito, le hace. Pregunta para Aide, ¿dónde venden el gas para encender la llama? Ay, Dios mío. El humor, el humor de Feguito, Feguito. Pregunta de Risa, ¿puedo buscar otra llama en Perú? Ah, bueno. No, no. Es creativo. ¿A los cuántos años toca el cambiazo? Ah, por el que le conté. Señores, señores. Todo eso que están haciendo relajo es porque están bien con su relación. Están bromeando, pero yo también. Yo no sé, es lo más probable. Exacto. Bueno, entonces. Bueno, otra cosa que debo agregar. Bueno, yo entiendo que también las parejas tienen que entender que si el sexo se anestesió o se apagó, también se puede revivir, porque recuerden que ustedes no se conocían antes y comenzaron una intimidad que activaron, que la programaron para que sucediera. Así se puede hacer de nuevo. Hay que evaluar por qué se apagaron, si fue por trabajo, si fue por enfermedad, si fue por los hijos, si fue porque se concentraron en otras cosas, si estaban haciendo maestrías. Es bueno sincerarse respecto al motivo posible que los hizo desligarse. También es importante entender que la pareja debe concientizarse, los dos, que hay que sacar tiempo de calidad cada semana mínimo para que la pareja hable, vean una película juntos, tengan un sexo salvaje, tengan una salida. Es más, miren, hasta el supermercado va a hacer la compra. Puede hacer una salida para hablar y para estar juntos. Y como dije al principio, tocarse, erotizarse, innovar en la cama, mostrar el lado sexy. Señores, dejen ese truño. Claro. Ese truño de mucha gente y sonría más. Tenga humor, tenga carisma en esa relación, tengan citas románticas y sobre todo, denle duro la rutina con creatividad, con actividades, con reservas, con que te hice esta comida, te traje este regalo, lo que sea. Claro. ¿Sabe que hay parejas como que toman el hábito de tener una comunicación sarcástica siempre entre ellas? ¿Cómo así sarcástica? Sí. Que son relajo, pero que te digo la verdad relajando, o que te ofendo, o que te ofendo, exacto, o que te ofendo y que relajando, pero siempre hay como una connotación negativa, porque yo lo he visto eso. Y eso al final, de verdad, desgasta muchísimo. Es que eso es violento. No, y tú termina como que ya o ya en algún momento. Eso me aleja de ti. Si mi pareja me habla mal constantemente. ¿Ten eso, señores? Yo me alejo porque cada vez que tú me hablas estoy predispuesta a que vendrá un ramplinazo ahí de una crítica, de una suspicacia, de una indirecta hacia mi familia, todo igualita al papá tuyo, así con ese truño que tú tienes, tal para cual. Por ejemplo. No puedo hablar, no son formas de decir. Tú puedes decir lo que no te gusta de otra forma. Pero ¿saben qué? Cuando tu pareja te habla feo, es bueno también que indaguen a qué se debe. Muchas veces las personas traen de su familia de origen patrones de comunicación muy malos, donde así fueron criados, con desdén, con crítica destructiva, con discriminación, con desvalorización de sus esfuerzos. Entonces, si tu pareja viene de ahí, tiene que reeducarse para que no te hable así. A mí te toca decirle que te molesta y que vamos a hacer un plan para cuando tú estés a punto de hablarme así, yo te pare y tú cambies la frase o lo que sea. Hay muchas estrategias que se pueden utilizar para esto. Exacto. Bueno, pues yo creo que ha sido un tema bastante interesante y que en algún momento a uno como que le podría pegar. Porque la relación, como bien lo dice Aidee, no todo el tiempo está fogosa ni en llama, ni en candela. Entonces, cuando usted sienta que la cosa está como bajando, bueno, pues Aidee dio todos los tips para poder... Quiero agregar algo. Aidee, quiero agregar algo. Miren, hay un apagamiento que es grave, así crítico, como hemos mencionado. Pero también hay que entender que hay momentos en la vida de pareja que pueden ser tranquilos, que pueden ser calmados. Y no significa que estamos en crisis, sino que estamos ocupados en proyectos. Yo sé que mi esposo está por entregar la tesis de la maestría. Yo sé que mi esposa está amamantando a la bebé. O sea, hay momentos de calma en la relación que son naturales y producto de situaciones específicas y puntuales. O sea, que sepan también distinguir esas dos diferencias. Por supuesto. Un abrazo, chicos. Gracias, mi querida. Vamos a recordar que Aidee está en su Instagram como Aidee Dom, con D2D en Aidee. Sí. Aidee Dom. Y también la psicosecre. ¿Cuál es el número, Aidee? Sí, claro que sí. La psicosecre Gilda está ahora mismo disponible en el WhatsApp para ustedes hacer sus citas virtuales para todo el mundo y presenciales en Santiago. El 809-777-5233 está disponible desde ahora. Así es. Muchísimas gracias, mi querida. Nos vemos el día de hoy. Un abrazo. Bye, bye. El gusto. El gusto de las 12.